Se incluye el reporte del conteo rápido y el compromiso institucional del INE para proporcionar información oportuna el mismo día de la jornada electoral. Hay que recordar que toda la información que hasta el momento hemos proporcionado, tanto a través del conteo rápido como del PREP, es de carácter preliminar. Los resultados definitivos de las elecciones federales celebradas este domingo serán los que surjan de los cómputos que iniciarán el próximo miércoles 9 de junio en los 300 consejos distritales del Instituto Nacional Electoral.